Aquí comienza El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día lunes 22 de febrero. Estamos para hablar del fútbol del fin de semana y las novedades que se avecinan, por supuesto. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido, Hernán? Señores y señores, ¿qué tal? Hombre, para iniciar, Iván, quiero dar salida a este correo del señor Julián Sepúlveda, que me dice que en un día como hoy, hace 51 años, ganó el... no era otro señor, había ganado el Deportivo... reapareció el Deportivo Cali. Y mire usted que en ese primer partido amistoso, el 22 de febrero del año 59, le ganaron al Medellín 1 a 0. El gol lo hizo Solano Patiño. Pero el Cali, formalmente, reaparece en el campeonato el 10 de marzo del año 59. Y mire esta formación el día que reapareció, que le ganaron a Bucaramanga, 3-1 con dos goles de Camilo Servino y uno de Pati... no, y uno de Paneso. Bueno, mire el equipo que tengo, ese día. Roberto Mussi, que era un volante argentino que trajo el Tolima, después estuvo en el Cali... Ah, usted tiene la foto, no tiene el equipo formado... No, aquí tengo la foto. Sí, la foto. Esta, decía Mussi... No lo vi jugar. Cocina Tejada, el lateral. Sí, lo vi jugar. Severiano Ramos. No lo vi jugar. En el Quindío. José Eduardo Castro, el cantor, que era... No lo vi jugar. El Cheque Ávila, Mario Mussi. ¿Había otro Cheque en el fútbol? No, el Cheque Ávila. Ah, yo creí que solamente había un Cheque ahora. No, no, el Cheque Ávila. Y en la parte de abajo estaban Cóndor Valencia. Ah, claro, el Cóndor Valencia, la selección Valle. Minati, que era un italiano que estuvo por ahí. Miguel Paneso, Fernando Ome. Claro, el Vallecaucano del 59. Solano Patiño, Camilo Servino y Benitín Urruti. ¿Estaba hablando del Cali 58, 59? 59, reapareció hace 51... ¿Cómo es la vida? Fíjese. Reapareció hace 51 años hoy. Y ayer fue el primer partido del Cali en un estadio medio a terminar, pero la gente fue con muchos problemas. Yo creí que no iba a ir tanta gente, Hernán. No, pero mire, hubo mucho... A ver, le tengo el dato exactamente. 12.000. 12.000. Sí, señor. Fue muy bueno para ir allá donde no hay vías de entrada, donde no hay agua. No, y para ver al Quindío que marcha último. Si no, pero que buena entrada. Muy buena entrada. ¿Será por la novedad que hay? Sí, 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 porque... ¿La novelería típica nuestra? Le voy a decir, era casi paseo, porque había gente por la carretera caminando. Paseo de olla. Pero esto es, una cosa es jugar y otra es terminar el estadio y el Cali está en la obligación moral de terminar ese estadio. El Cali no, Hernán. Bueno, los dueños. Los dueños, los que hicieron el negocio, los que vendieron los palcos, ellos son los que le tienen que entregar el estadio completo, Gonzalo, y toda esa gente que iban a hacer el mismo tumbadito en Bogotá, tienen que entregar eso completo para que el Cali se lo reciba. El Cali no tiene por qué recibir una obra a medio hacer. Es cierto. Bueno. Leider Martínez, nuestro corresponsal especial de la B, manda esto, está interesantísimo, Hernán. ¿Conocen ustedes la trayectoria como jugadores de los técnicos de la B? A ver, ¿cuáles son? Mauricio Roda, del Pacífico. No. Víctor González de la Sabana, era el chino González Scott. El chino González Scott, sí, fue de defensa. Sí, a ese sí lo conocemos. Jugó en el Medellín. Henry Barón, de Petrolera. No. Jorge Serna, de Academia. No. Oscar Juárez, el pájaro. Ah, el pájaro, de Girardot. De Girardot. Sí. Le ha ido muy mal, entre otras cosas. Bueno. Alex de Alba, sí, ese es un defensor del Sporting. Sí, jugó del Sporting de Barranquilla. Del Barranquilla. Osvaldo Durán, déjenos la sombra de Durán. La sombra de Durán, el arquero. Un arquero de Bogotá. Y que jugó, no, la sombra de Durán, creo que era de Medellín, Iván, y jugó en el Once Caldas. Miguel, el nano príncipe. Sí, conocido. Eduardo Cruz, de Centauros. Yo creo que sí, este Eduardo Cruz jugó en el Deportes Tolima, ese muchacho del Valle. ¿Estás seguro? Sí, sí, Eduardo. No, mis dudas. Era preparado físico. Álvaro Zuluaga, del Depor. No. No. Luis Arney Melo, de Espreso Rojo. No. Álvaro Jesús Gómez, que ha sido campeón con Itagüí en la B. Sí, señor. Carlos Silva. Tampoco. No. Hernandario Herrera, claro. Orlando Restrepo, sí. Sí. Johan Mesa, de Real Santander. No. Winston Cifuentes, de Río Negro. No. Y este es conocido, el Valle de Uparo, Oscar Aristizábal. Bueno, vea. Hay gente... Haga una pregunta a usted, Hernán. Le haga una pregunta. A ver. Si los técnicos de la B son esa mano de desconocidos que hay ahí... Hay varios, sí. Hay pocos conocidos, lo que se quiere decir. Yo diría que el 70% de desconocidos. Sí. ¿Eso qué significa, uno? Uno, renovación de los técnicos en Colombia, o dos. ¿Ah? O dos. Que cualquiera llega a ser técnico. Puede ser esa segunda, me da más por la segunda. Porque la mayoría de esos muchachos sí quizá hayan estudiado en la Escuela Nacional del Deporte, hayan hecho la... ¿no? Pero yo sigo pensando que los exfutbolistas deberían tener prioridad. Porque llevan terreno ganado. Pero bueno, la vida es así, señor. Trabajo sí hay, como dicen. Aquí hay un señor Jorge Villegas desde Manizales. Según la reglamentación, ahora para asegurar el cobre de un tiro penal, solo hace falta amagar o parar para hacer tirar al arquero y listo. De esta manera, lo convierte directamente con el arco vacío. O si por alguna circunstancia se falla el cobro ese repetido, pues el portero se movió antes del cobro. Absurdo. No. Yo creo que lo que sí está autorizado, y lo hizo, por ejemplo, ayer muy bien, Iván, el Néstor Salazar. Sí. Arrancó, frenó, ya el arquero se había jugado a un lado. Los arqueros generalmente escogen un lado. Yo tengo... me voy a poner en la piel de los porteros, ¿ya? ¿Qué hace? Y me parece que nos están... y hablo de nos, los porteros. No falta y no que nos pongan amarrados. Pero Iván, si es que los arqueros han sido siempre los paganini de la reglamentación. No falta y no que nos pongan amarrados. No nos podemos mover. Hablo como portero. Yo no he sido portero. Porque hay otra ventaja, Iván. No nos podemos mover. Ahora nos engañan, se paran, se frenan. A nosotros nos movemos y nos cobran. No, pues, deja de jugar también. Lo cierto es que... Como portero, abro. Sí, los arqueros se han liberado esa responsabilidad. Antes uno decía, uy, este arquero no va a ser capaz. No, el arquero ya está libre. Por eso el arquero hoy dice, va a cobrar un derecho, me tiro allá. Va a cobrar un surdo, me tiro allá. Ahora, si llega allá, bien. Si no... Pero todo lo que es elegir... Por ejemplo... Iván, mire, por ejemplo, que hubo un arquero muy de buenas, el de Millonarios, el arquero este, el uruguayo, pateó el penalti, Polo. Ovelar. Ovelar. Pateó el penalti, pega en la base del poste derecho y pasa por detrás. Donde el arquero medio se mueva, le pega en la espalda y entra. El tipo, por alguna razón, se quedó quieto y le pasó por detrás el balón. Ahí tuvo fortuna el arquero, fíjese. Tuvo de mala... Uyán Sepúlveda. Sí. Ah, ese es el señor. ¿Es el mismo? No, 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 el señor qué es. Informe desde Alemania. Adrián Ramos volvió a marcar y a hacer pase de gol con el Erta de Berlín. Tras cero a Friburgo. Pero ese Erta de Berlín, si usted mira la tabla, está en la zona de descenso. El balance de Adrián, siete goles y tres asistencia. Soto jugó bien con el Mainz, que quedó cero cero contra el Bochum. Soto está cobrando los tiros de esquina. De esquina. Mondragón se comió cinco del Stuttgart. Cinco. Que juega mañana contra el Barça. ¿Ah, sí? Sí, mañana por los Champions. ¿El Stuttgart? El Stuttgart juega... El Stuttgart mañana recibe al Barça en la Champions. Pero fue la máquina, cinco le metió. Sí. Bueno. ¿Qué quieren? ¿Me estás asustando? No. No, no. Si no, ¿qué digo? No, no. ¿No lo llevamos cuatro? No, no. Entonces lo que digo es que ese equipo no rotó la... No. En Sudamérica se acostumbra. No, no. O Galev. No, no. Ahí en Sudamérica hay una cantidad de cosas. No, en qué. Ahora jugaron el sábado, Hernández. No, está bien. Pero digo yo, en Sudamérica descansan, que el equipo alterna. Allá sí. Yo, Jairo Mosquera no marcó, pero fue titular y jugó bien con el Unión Berlín. Un pequeño dato de por qué la Liga Alemana volverá a ser importante. La Liga Alemana jugó el Fortuna Düsseldorf, equipo que viene en la tercera Liga Alemana contra el Duisburgo. En ese partido asistieron casi 48.150 personas. Y hay que saludar a Nelson Rivas, señor. Se marcó su gol de tiro libre, claro que después... Él todavía no sabe cómo, pero... No, pero no, no. Después le pegó, estuvo mal, le pegó el balón y desubicó al arquero. ¿Le damos autogol o qué? Alejandro Duque Patiño. La de mayor renuncia que a partir del presidente de Reneo, el equipo deportista de Quindío cumplirá dentro del campeonato de la función de Comodín. Todo equipo tendrá asegurado tres puntos, de excepción del Cortuloa, que tendrá derecho a seis y aquí enfrente al Comodín en dos ocasiones debido a las fechas clásicas. Iván, Alejandro Mazuera, y hay otro oyente por ahí, nos aclara. David González, el arquero, sí se encuentra en el Manchester City. Varias personas escribieron sobre el tema. Ese jugador tiene una relación sentimental con una señora o una mujer inglesa, y debido a eso se fue a vivir a Inglaterra. Él, por su propia cuenta, se fue a probar al Manchester City, donde actualmente entrena con el grupo profesional sin ser tenido en cuenta para ningún partido. Lo sé porque es amigo personal, una persona es amiga personal del jugador. O sea que él está trabajando ahí, pero no es oficialmente jugador del Manchester City. ¿David González fue el gobernador es portero de Colombia? ¿De la selección? Fue de Medellín, del Medellín y del Cali. ¿Tapó algún partido? No. Recuerda que esa es una condición básica en el fútbol inglés, ¿no? Sí, señor. Ah, sí, por eso. Ricardo Alfonso nos manda, dice, de un gol que se hubiera obtenido con tres palos previos. Sí. Mundial de Argentina, 78, Brasil 3, Polonia 1, estadio de Mendoza. Le pegó Jorge Mendoza al vertical, en rebote de Gil la mandó al travesaño. La jugada se fue a la izquierda, regresó al centro del terreno, le pegó el vertical, dinamita, fue en el cargado meterlo. Sí, pero la idea, Ricardo, lo que nosotros estamos pidiendo es que pegue los tres palos al tiempo y entre. Patea a Mendoza y tiene que pegar acá, allá y allá y entra. Triple banda. Sí, tres bandas. No, eso es... Ese no lo he visto. Mire. O si lo he visto o no lo recuerdo. José Antonio David, desde la Unión Nariño, me comentan que en este municipio un jugador de nombre de Efraín Castillo hizo parte de la selección, sí señor. Por curiosidad le decíamos... El pastuso, pero era de la Unión Nariño. Lo cierto es que Efraín Castillo, un lateral derecho, jugó en Santa Fe, jugó en el Junior y efectivamente llegó a la selección. No, jugaba mal, jugaba bien el pastusito. La falleció, el pastuso. Luis Felipe Villegas de Bedú. Tenemos nombres nuevos hoy, qué bueno. Si mi memoria no falla, dice Luis Felipe, Nacional no alineaba de titulares de los jugadores nacidos en Bogotá hace mucho tiempo. Pues Delgado 1 y Mota en el 2. ¿Usted recuerda Bogotá no se ha triunfado en Nacional? Bueno, Céspedes estuvo en Nacional. Pero no triunfó. Seis meses estuvo. ¿No triunfó? No. Hola Iván, aquí hay otro dato que me acaba de llegar de David González, que está en la página oficial de la Premier League, que ya jugó su primer partido en el cual el Manchester perdió 2-1 contra el Sunderland. Sí. Y da la alineación. Lo manda Camilo Romero. Sí, tan raro. El dato. Bueno. Da la alineación González, Giraldo, Smith, Cunningham, Ibrahim, Onuova, Mi, Eladelaoui, Tute, Nimeli, Kai y Gelan. Este equipo sí es alterno. Este equipo sí es el equipo B. Este es el equipo B. Sí, porque el equipo A tiene jugadores totalmente diferentes. Tiene a Carlos Tevez, tiene a Evo, tiene a De Bayor, tiene a Colo Touré, tiene a Bellamy, tiene a Phillips, Ray Phillips. En gracia, en gracia de discusión, entonces el hombre sí te apoya a un partido, al menos en la B, pues, de ellos. Sí. Me quieren confirmar, dice Porfirio Vélez, si el uniforme en la actual selección Colombia fue establecido por el médico Chóvaro Vélez. Sí, en la época del médico Chóvaro Vélez, año 84-85, estaba la gente de Bavaria encabezada por Carlos Cure, y yo me acuerdo que hicieron un diseño, una señora de varias modas, y el médico fue el que escogió los colores de la selección actual de Colombia. O sea, la bandera de Colombia. Carlos Cure, Daniel Samper, Juan Sebastián Betancur, Alberto Casas. No, y estaba el Puma, Roberto Pumarejo. Sí, pero estaba el doctor Casas Santamaría en esa comisión. Sí, me parece que sí. Sí. Y el médico dijo, hombre, que estén los colores de la bandera colombiana, por eso el primer uniforme es amarillo, azul, y media roja, y el segundo es rojo, azul y amarillo. Bueno. Ya no se usa el azul, ¿no? No, lo están usando poco, ¿no? Bueno, en algunos, los partidos contra Brasil a veces lo usan, porque Brasil juega con la amarilla, ¿no? Hola, eh... Jorge Giraldo Caixa, ¿es Mauricio Casierra el único jugador nariñense campeón de la Copa Libertadores? Puede ser, Casierra. Sí, porque yo no recuerdo... No, no, no. No, no, en el Nacional. En el Nacional no había ningún... No, no, si es el único. Don Miguel Alfonso Machado, vea las noticias, cómo se pierden, pregunta por la vida del Chomo Cabino, el Chomo Cabino, murió hace ya años, trágicamente. Bueno, el central del Pereira, de López Fretes, ah, esto no lo recuerdan, era Dalío López. Sí, y tengo un correo más adelante, lo voy a buscar, donde nos habla de más jugadores ahí, del Kinder. Muy bien, bueno. Desde el Espinal, Tolima, Carlos Alberto García, que nos quiere mandar el palmarés de Ilmer Aguirre, que anoche me iba a poner la copa. Ah, el peruano. Sí, el peruano. Iván. Nació el 10 de mayo del 83 en la provincia de Pisco, en Pisco, este correo viejo. Iván, quiero leer este correo del burrito Germán González. No, diga, le escribió Germán. No, le escribió a los dos y dice, hombre, la vida ha perdido un crack, el fútbol un excelente señor, la sociedad un gran hombre, sus hijas Marcela y Claudia el mejor papá. En nombre de los ex profesionales del Cúcuta Deportivo, deseamos paz en su tumba. Como amigo y compañero dolido, la mismo Cabrero me parece un tipo serio, dijo, jugamos muy mal el segundo tiempo. Pero yo creo que ese muchacho sí está marcando diferencia, Iván. Yo, respetando su opinión, por supuesto. ¿Qué tiene usted? Tengo dos candidatos diferentes. A ver, ¿cuáles son? Agustín Julio, que atajó mucho. ¿Y Henao? Y Henao, que atajó mucho. También puede ser. ¿Ah? Sí, pero... Bueno, sí, está bien. Entonces no hay uno y no tres. Pero no te estoy en una cosa, no se va a mortificar. ¿Y Henao? ¿Cómo va a mortificar, Hernán? Henao tiene... A los 60 años nos mortificamos muy poco ya. Y Henao tiene 38 años cumplidos. Sí. ¿Y Julio cuánto tiene? Julio debe andar por ahí en 36, 37. Volvemos a la vieja teoría. Los arqueros entre más años ganan más seguridad, no sé, ofrecen más. Y fíjese que en Manizales ya hay protestas hoy de que por qué no quisieron llevar a Henao cuando se los ofrecieron y se quedaron con la Andázuri y Neco. Neco ya lo echaron por ahí y la Andázuri y Neco. Eso es lo de siempre, ¿no? Bueno, Iván, mire, quiero leer este correo de Juan Carlos González. En referencia a sus comentarios de que las mujeres, perdonan pero no olvidan, no puede usted estar más acertado. Mi esposa este fin de semana me recordó mis supuestas aventuras de los últimos 20 años de casado. Usted es un sensei. Ay, yo se lo dije, pero no me creen. Bueno, a ver, hombre. Perdonan pero no olvidan. Exactamente. ¿En qué equipo jugó? Pero no vaya a traer a colación la frase del sabio Salomón. Aquel que dijo una vez, no tiene perdón de Dios quien engaña a una mujer y no la vuelve a engañar. No tiene perdón de Dios. El sabio Salomón. El sabio, no el rey. Esa no es frase de Peláez ni de Mejía. No, no vayan a engañar. No tiene perdón de Dios quien engaña a una mujer y no la engaña otra vez. Dice así el sabio Salomón. Dice el sabio Salomón. Sí, pero no van a aclarar a mí. Bueno, bueno, sigamos, mire. Ahora me meto en la casa. No, no, no. Jugadores colombianos participando en Copa Libertadores. A ver, los del Perú. Johnny Hermontaño en la Alianza Lima. Sí. Ricardo Siciliano en la Alianza Lima. Cierto. Jorge Rivera en Juan Auris de Perú, un arquero. No sabía yo. James Rodríguez en Banquil de Argentina. Sí, sí, señor. Gabriel Rey en Morelia de México. Y Aldo Leao. Aldo Leao en Morelia de México. Magneli en Colo Colo de Chile. Amir Vuelvas en el Deportivo Italia de Venezuela. Anda, Amir, por allá. Jaime Bustamante en el Caracas de Venezuela. Un defensa. Samir Baloyes en el Caracas de Venezuela. Y este Hernán no lo había oído en mi vida. Adolfo Obregón, Nacional de Paraguay. Ese fue el jugador que yo le dije que la semana pasada había aparecido en Paraguay y lo había contratado el Nacional de Asunción, Adolfo Obregón. No sé de dónde salió. No lo tenía en la lista, ¿no? Allá está el hombre. José Baú dice que comparte la presión nuestra sobre Hull, el brasilero que juega en Loporto. Dice, qué pedazo de jugador. Gambeta, potencia, manejo, balón, pegada, velocidad y cabezazo. Es un gran jugador. Y además no es egoísta. Ese hombre le da pases, gol a todos allá. Simón Vivas dice, ¿saben de algún jugador de fútbol que sea recordado por sus fracasos y no por sus victorias, como lo fue en el ciclismo al pedalista francés Raymond Pulidor, apodado el eterno segundón? No, que haya sido. Lo que sí tenemos claro es que hay jugadores de equipo y llegan a las elecciones y no funcionan. Y hay jugadores de selección que en el equipo no funcionan. Es correcto. Le voy a dar un caso. Kaká es más jugador de selección en este momento que jugador del Real Madrid. Es cierto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el muchacho Jul, es jugador de equipo, no va a jugar de selección. Hombre, sobre el tema usted recuerda la jugada de Arsenal o Porto, en que se equivoca, le da la pelota al portero. Ah, sí, 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 que lo hace de Falcao. José Rodrigo Alarcón, un tema polémico interesante. Dice, me parece que el segundo gol del Oporto en contra del Arsenal es de hostilidad, falta de ética profesional. No, don José Rodrigo. No, 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 es que no era jugador. Ingeniero, a mí lo que me parece es velocidad y estar metido en el partido. No era jugada de fair play, que uno dijera, fue que se equivocaron y siguieron. No, 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 el ingenuo fue el arquero. Hernán, es como cobrar rápido. Por eso. Como poner la pelota. El equipo no pide barrera, pues cobras a de una y listo. Eso está dentro del reglamento. El árbitro se dio cuenta de que el que recibió la pelota, el muchacho del Oporto, del Porto, iba a jugarla de primera. Y no estamos hablando que esa jugada se la hace el Oporto a un equipo de Interpes. Se la hace a un jugador de 38 años que es Sol Campbell, que tiene que estar atento. Pero Sol Campbell, después de que vio la jugada, se agarra la cabeza y dice, ay, qué vaina. La embarré. La embarré y la embarró. Y tan gol. O sea, no reaccionaron. Pensaron, no sé. No, no, se durmieron, Hernán. Sí, eso no es. Cuando uno se duerme, en el boxeo lo noquean. Y en el fútbol le hacen goles. No, pero eso no es jugada. No, porque si hubiera sido jugada de fair play, pues uno dice, sí, mal hecho. No, no. Fue jugada lícita. Alfonso Espina, el editor general de Colprensa, dice que ha ido como local a partidos de Jantafé. Cuando jugaron contra América, entraron a Occidental, general, segundo piso, y se encontraron con que buena parte de la tribuna, la de los mejores puestos, detrás de los bancos técnicos, estaba cerrada sin la silla y nos obligaron a sentarse en la curva. Bueno. Al preguntar por qué del cierre nos dijeron que se debía al inicio de obras del estadio. Así que todo bien, mi sorpresa vino cuando fue a ver al partido contra paso, la tribuna estaba como siempre, la silla en su sitio, y el piso con una pintura así. No se ve, no se ve adelanto en las obras del Mundial, esa es la verdad. Y Juan Carlos Cifuentes, antes de la pausa, nos dice, hombre, las medidas de la cancha del Coloso, se lo llaman, de Rosa, el estadio del Cali, son de 107 por 70. ¿Qué medidas tiene la cancha más grande de Colombia? Yo entiendo que la más grande sigue siendo la de Envigado, 110 por 75. Entiendo que es la más grande. Ay, hombre, es esa buena, antes de que vaya a la pausa, Julián Andrés Franco, sobre el tema de por qué la América no tuvo patrocinio, ¿ya? A ver. Y sigue, dice, esta es, en el partido apareció la botella de Aguardiente Blanco, esto no es permitido por leyes del INVIMA, la camiseta con el nuevo logo del patrocinador no alcanza a salir. Yo no le vi ayer, yo vi al partido y no le vi a la América que dijera Aguardiente Blanco. Nada, ¿no? No. No, es que está suspendida la publicidad para la América, no sé por qué. No, no, pero aquí vuelve a decir que él tiene, que no estaba porque aparecía la botella y que eso está prohibido, pero el Aguardiente, sí, no sé, no sé, habrá. Voy a llamar a Cortés, que es el de la América para que no alcanza. Hay otro equipo, no sé si es el Pereira, tal vez, Aguardiente Blanco, dice Aguardiente Blanco, ni siquiera dice el Valle Aguardiente Blanco. Señor. Sí, pero se ve la botella, no, es que aquí se veía la botella, eso es lo que prohíbe el INVIMA. Está prohibido, sí. Mire, señor, este mensaje. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Este es el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. En el Pulso, hablemos de fútbol. Y hablemos de la jornada de la Liga Posto Bonilla. No me parece malo el promedio, Hernán. ¿De qué? El promedio hasta ahora de cinco fechas es 2.48, no me parece malo. Estamos hablando de promedio de goles. De goles, sí, señor. Sí. No está malo. No está malo ya. Y eso que faltó un partido, faltó un partido Tolima-Once Caldas. Falta uno, sí. Bueno. En la Liga... ¿Vas a ver cuándo, Iván? Perdóneme, de una vez le doy la fecha, el 24 de marzo quedó fijado el partido Tolima-Once Caldas, 24 de... Ah, 24 de marzo. De marzo. Una vez le doy el programa de televisión del próximo fin de semana. A ver. Cortuloa-Cartagena, va a las 3.30 el sábado. 3.30. Sábado. Bueno. Cúcuta Nacional, va por RCN a las 6.20. Oiga, 6.20, no 6.28, ¿eh? ¿Qué es que Nacional? Nacional salió tarde, Iván. Sí, bueno, ¿y qué? Entonces, que los de la organización le manden un mensaje a su equipo, miren, nos están dañando, o cómo es el tema. Sí, sí. 6.30 son 6.30, Hernán. Sobre todo. Y 3.30 son 3.30, no es 3.35. Y es imperdonable. ¿Cuándo podremos cumplir un horario? Mire, y es imperdonable porque el equipo oficiaba como local. Claro. Bueno, porque usted sabe que le pasó al Quindío, ¿no? No. El Quindío iba por la carretera, pues, por la vía para el estadio y se varó el carro. Se varó el bus. Ahí le tocó a Conde bajar a ver qué pasó, cómo llegaba. Símbolo de pobreza absoluta, Hernando Ángel. Lleno el bolsillo, el equipo cada vez peor. El bus muy bueno, pero es el año. Ah, vea, Iván, le confirmo. 24. Déjame terminar la fecha, señor. Sí, no, pero 24 de marzo es miércoles. Bueno, para el Tolima, Caldas. Medellín, Quindío, 8.15, por Televisión Cerrada. Medellín, Quindío. Junior Cali, ese era el partido, hombre. Sí. Va a las 3.30 el domingo, Televisión Cerrada. Ese era. Y el partido por RCN va a las 5.45, Consejero Millonarios. Oiga, entonces, ¿cuál es un mensaje para la gente de RCN? Decían, se puede saber, hermano, o vamos a poner eso a las 6, o lo vamos a poner a las 5.45, pero vamos a tener un horario fijo, porque es que cada 8 días cambia el horario. Sí, eso, y eso... Vamos a ponernos serios, a ver, o son 5.45, o son 6, pero cada 8 días no podemos estar, porque la gente llega a 15. Pero mire, comenzó el partido, sí, ¿y dónde hablan o qué no? Y más de serios. Mire, la tabla del descenso está así, Cúcuta que perdió, se quedó en 90, Quindío que perdió, se quedó en 93, América que perdió, se quedó en 96, Once Caldas que perdió, se quedó en 95, Cortulua que perdió, se quedó en 97. Curiosamente, todos de la parte baja, se fueron, no sé. No, 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 no. Bueno, mire, Iván, el Cartagena... ¿Cómo pega ese chico y cómo pega ese Kida? No, y cómo pegan los defensas centrales de Nacional, los han echado... Claro. Ese Orozco es un descarado, hombre, cómo le mete... No, y qué tal el chileno en el codazo que pega para la expulsión, hombre. Yo digo, Iván, está bien, mete en el codazo y se van, pero es que lo de Orozco me llamó la atención de... No, y además pega y después va a reclamar, a hacerse el guapo y el macho. Y a vociferar y a gritar y a insultar. No. Yo me imagino que él por la noche en la casa tranquilo le mostraba la película y tiene que haberse tapado la cara. Le debió dar pena, le debió dar vergüenza, como le debió dar vergüenza al chileno Gutiérrez, que el codazo le metió. Y le cuento, en ese partido dejaron de expulsar a Centurión, que le pegó a Fernandao, también un codazo, una jugada y se critica el área. Merecía Roja. No, no, pero es que aquí, los defensas de Colombia, ese es un problema que tenemos bien detectado, Iván. El defensa colombiano de hoy en día en el campeonato cree aquella vieja frase. Pasa la pelota, no pasa el hombre. Y si hay que darle al hombre, le dan con todo. No puede ser que a usted le echen los marcadores centrales. Vean, a Nacional han echado a Orozco, a Moreno, a Mosquera, y ojo que Mendoza está lesionado. Mensaje para Guerrero Yancy y para Juan Carlos Grueso. Así está la tabla del descenso. Uy, no, no, es que por eso la América está. Cúcuta, 90. No, por eso le digo ya. Quindío, 93. América, 96. No, por eso. Once Caldas, 95, y le falta un partido. Cortuló, 97. Huila, 98. Envigado, 99. Villanero, 102. Señores, ojo que la América, el paso que va a ser, va a ir a la vez, señor Grueso. Y le cuento, ese equipo jugó sabrosito, sabrosito ayer. Sí, pero... ¿Vio el partido? No, y cómo me explico... ¿Cómo va a votar Galván? Eso le iba a decir. Sí, más. ¿Cómo me explica? Galván has cobrado mil, cómo no vas a meter una pena más. Bueno, pero la pena... Y era una oportunidad para que él siguiera recortando la distancia a Valenciano. Pero a mí no me disgustó la América. No. Jugó con Viera, Angulo, Díaz, Aguilar y Vaca. Sí. Ah, una defensa rara, ¿no? Sí. Vanguero, Córdoba, Preciado y Andrade, Aguilar y Galván. Hola, Iván, pero saludemos al Real Cartagena. Qué campañota. Es un muy buen líder, ¿eh? Una campaña bravísima con los veteranos, con Henao, Milton, Salazar, ahí van los viejitos. A mí me encanta esa juventud que hay en el ataque. No, señor. Milton y Palmira Salazar. Pero sí, si usted revisa, Milton hizo cuatro hasta ahora, y el otro cobró, el que había que cobrar, uno cero, ganaron los tres puntos. Juega bien ese muchacho en Ágira. Sí, bueno, ese es muy bien, pero viene jugando bien. Juega bien ese iriarte también. Y van esos muchachos, vienen jugando bien hace rato. Sí, sí, sí. Y ese bóder se las trae, esos buenos cambios, maneja bien. Y además tiene una ventaja. Me parece que el hombre se acerca a los jugadores bastante. Habla con ellos, les pregunta. Sí, sí. La otra campaña buena es la del Medellín, Iván, que podía estar disculpándose diciendo no, estoy pensando en la Copa. No, ahí va metido. Y la equidad otra vez en la pelea, oye. Ahí va Medellín con 10, y equidad está con 10, y Nacional con 9. No, no, Nacional lleva tres victorias seguidas, ¿no? Por lo menos el resultado ha enderezado el camino, no tanto en juego, pero el resultado sí. A ver Hernán, hagamos una proyección. Como vienen las épocas de política, proyección. A ver. Si tenemos cinco partidos, y Cartagena tiene 13 puntos, ¿no es cierto? Sí. Y el cuarto que es Nacional, tiene cinco partidos y tiene 9 puntos, ¿con cuánto eso va a entrar? Vámonos por el lado del cuarto. Vámonos por el lado del cuarto, vale, vale. ¿Cierto? Sí. Quedan 13 fechas. Vale, son cinco en nueve. No, por eso, quedan 13 fechas. Sí. 13 por 3, señor, va multiplicando, ¿son 39? 13 por 3 son 39, sí. 39 puntos ahí en juego, tiene 9. No, yo creo que el... Tiene 9 de 15. 9 de 15 tendría 18 de 30, por decir un número. No, no, pues 9 de 15 es qué porcentaje. No, 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 por eso, Iván, de 15 puntos ha ganado 9, digamos que en los próximos 15, gana otros 9, son 18. Le faltan otros 15, 27, 18, va a entrar con 28 puntos el cuarto. Es poquito. No, va a entrar con 28. Bueno. Bueno, vamos a ver cómo... Pero algún oyente que no ha entendido la idea, porque el otro aquí, yo no sé si es 9 en 15 o 15 en 9. No, 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 el tema matemático mío es fatal. En 15. Fernando Trujillo, Fernando Restrepo, Carlos Anaya, Wilmar Roldán es conocido, Jorge Sierra es más o menos conocidito, el Guajiro, y Mermachado, no estoy viendo los árbitros conocidos, ¿ve? Hoy debe estar viajando la terna, me imagino que va para el partido de Copa Libertadores esta semana, el 24, Oscar Julián Ruiz y Abraham González. ¿Y quiere un dato raro? Ah. En el promedio de porteros, el mejor es toda una semana recibiendo palo, entonces no hablo. Me pasa bien. Me pasa un tipo honesto, llego y dijo al final del partido, primer tiempo trata, segundo tiempo jugamos muy mal, punto. Se acabó. ¿Qué más va a decir? Porque el cuento del pelado Cardona, yo no sé si lo siguen agitando. Claro. No, es que después de que él dijo que se iba, se le vino todo encima del pelado, nada de lo que hace Cabrera es bueno. Vi en algún estadio, no sé de dónde, una pancarta que alcancé a leer Sanabria. ¿Usted no la vio? No, qué decir. Tengo que abrir. No, es que la pasaron así. ¿Contra Sanabria? No sé si contra Sanabria. Para de combinar con emoción nuestros colores favoritos, porque el fútbol colombiano vuelve a vestirse de fiesta. Contra Sanabria. Para de combinar. No, es que la pasaron así. ¿Contra Sanabria? No sé si contra Sanabria. Para de combinar con emoción. Es que la pasaron así. ¿Contra Sanabria? No sé si contra Sanabria. Para de combinar. Para de combinar. Y a cada corazón. Yo es aquiano. Y a vosotros. En Caracol Radio, seguimos en el pulso del fútbol. Águila, sin igual y siempre igual, presenta en Caracol, las noticias deportivas. Hay que saludar al ganador de la Copa Guanabara, la Taza Guanabara, Botafogo arregló a Vasco. Perdón, perdón. Primer turno. ¿Qué pasó? Falta el segundo turno. Ese no es el ganador total. No, pero ganó la Taza. Es que allá tienen Taza, Copa Guanabara. Son dos turnos, Hernán. Sí, después viene la Copa de Río. Sí. Pero ayer la ganaron. Pero Iván le entregaron Copa y todo eso. Hubo fiesta y Vasco que venía bastante bien. Y marcó Golabreu. Ese loco se peleó con todo. Es un equipo de garra, ese equipo, ese Botafogo. De todas formas, Iván, lo cierto es que pues, en cambio, hospitalizaron a Iván a Ricardo Gómez, el técnico del San Pablo. Claro, porque le ganó Palmeiras. Sí, pero no la por eso. Le ganó en su estadio, en el Parque Antártica. Y en el debut. Le ganó dos por cero, en el debut de Antonio Carlos, como técnico. Pero mire, ¿sabe cuál es el último diagnóstico? Esto sí me parece grave. El técnico del San Pablo fue ingresado en un hospital tras sufrir pequeña alteración vascular cerebral. No podrá viajar con el equipo a Colombia para el juego del jueves con once caldas. No viene el hombre a Manizales. Está en un hospital que se llama Sao Luis de Sao Paulo. ¿A dónde llegó? Pero ya ha ido bien, ¿no es cierto? A mí me da impresión que ese hombre no ha podido con el equipo. Esto nos puede servir a nosotros de recomendación. Llegó con un cuadro de parestesia, que es un hormigueo o adordecimiento en el hombro derecho. ¿Le da a usted eso? No, pero en todo caso, Iván, no viene con el... Esa es la noticia, no viene con San Pablo. Ricardo Gómez. Bueno, mire. Mire. Luego rápidamente le digo. En España la pelea, como se sabe, es entre Barcelona y... Muy bien Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sí, golazo el primero de tiro libre. Esa que compasa la pelota. Presionante por donde salió. Y ese muchacho es oriundo de Madeira, que sufre un problema gran. Y se levantó la camiseta mostrando, pero eso es amarilla. Sí, van a jugar un partido. Claro, eso es amarilla, pero como es que San Ronaldo no se la sacan, porque ahí vino todo el periodismo Madrid y comienza a chillar. Sí, el Porto y él van a organizar un partido para recaudar fondos. Jugó muy bien, muy bien. Dos puntos. Estuvo en casi toda la jugada, se metió por aquí, por allá, muy bien. El Chelsea. Y a pesar de los dos goles que hizo el... Que hizo el... Acá, lo veo lejos. Iván. Me vi un partido muy bueno en Inglaterra. ¿Cuál? El Everton-Manchester-United. Ah, legal. El partido de fútbol, ¿eh? Y le ganaron 3-1, ¿no? Le ganaron 3-1, pero muy bueno, Hernán. Iván, con un ritmo impresionante. No jugó bien Rooney, pero jugaron... ¿Sabe quién le anda muy bien? Es el Andon Donovan. El calvito de los Estados Unidos. El tipo que juega bien en la pelota, Hernán. Chelsea le lleva cuatro puntos al Manchester. Sí. En Italia... Ganó a Arsenal. No. Y dicen que fue un plomazo el Liverpool-Manchester City, donde hay una noticia. Reapareció el niño Torres con el Liverpool. El Inter de Milán le lleva... Le han recortado ventajas. Cinco puntos al Roma, no más. Fue un partido donde echaron a Iván Ramiro Córdoba. Sí, señor. Frente a la Sampdoria. Echaron a Walter Samuel por un codazo y a Iván Ramiro Córdoba. Y a pesar de tener dos hombres menos, el Inter logró aguantar el resultado. El empate, sí. Pero Roma está ahora a cinco. Exacto. Y Milán está a siete con un partido menos. Bueno. Ojo, le están recortando. En Argentina... ¿Usted hizo por la declaración de Mourinho? ¿Qué dijo? Hizo un periódico allá famoso de esos, una de esas periódicos deportivos, una encuesta con el mayor técnico del fútbol en Italia. Y él no salió. Usted dice, claro, como yo no soy italiano, no hay votos para mí. Pero yo soy el campeón. Punto. Curioso. ¿Y sabe el otro tema? Señor. Como estaban muy calientes y muy molestos con el arbitraje, se fue Moratti, el presidente, al vestuario y les dijo, no quiero que ninguno hable. Hicieron silencio y estampa. Muy bien. Señor, este mensaje... Prohíbe ser expendio de bebidas en brigantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Dicen que las primeras noticias a las daba un hombre con su acordeón en la costa. Dicen que Pochito está enamorado. ¡Epa! Después llegó el telégrafo a Santander. Abuelo, llegar mañana, preparar cabrito. Y ahora que hay internet en Zamacá, también vamos a celebrar. En 200 años de Colombia han cambiado muchas cosas, pero nuestro sabor es el de siempre. 1810, 2010, Bicentenario de Colombia. Águila, sin igual y siempre igual. Hola, Iván, la violencia, ¿no? Una persona murió y otras 20 están heridas como consecuencia de enfrentamientos entre hinchas después del partido en que Palmeiras le ganó a San Pablo 2-0. Un muerto. Sí, fue brava la pelea, ¿no? No, 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 eso es... Hola, y en Argentina Iván Vélez Árfil y Colón... Esa parte de circos de River y Boca, es que no le ganan a nadie. A Godoy, Cruz, a Rivadavia, es que no le ganan a nadie, hermano. Mataron los de Boca y al final, ¿no? No sé si fue al final, perdían 1-0. Y nada, y ese River tampoco levanta, mejor dicho. No, 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 ahí no hay nada, ¿no? No, en cambio, Vélez, yo no sabía que la política de Vélez, Vélez Árfil, es parecida a la del Barcelona, jugadores hechos ahí, que el 80% de los jugadores de Vélez Árfil son hechos en la cantera, es una cosa muy interesante. Es el equipo que siempre produjo buenos jugadores. Sí, sí, sí. Vea, señor, ¿sabe qué? ¿Sabe que bajaron las boletas? ¿Dónde? ¿En el Mundial? Ah. Como están viendo, Vélez Árfil van a estar semi-batidos. Eso no van a... Tuvieron que bajarle el 30% a la boleta, una, para que vaya público local. Debe estar llorando un late. Sí. Fernando Lugo, el presidente del Paraguay, no digo lo que de él, dice Vélez. No, no, no. Fernando Lugo conversó con Salvador Cabañas durante 13 minutos y se hizo firmar una camiseta. Y Guay mete un gol cada 82 minutos. Señor, ¿y sabe qué? Su promedio. Hablando de minutos, el tiempo se acabó. Y la cita, pues sí, pero la cita es para mañana, la 1.07. ¿Y los dos goles de Falcao? Sí, todos andan bien Falcao. No jugó a San Rentería en el Braga. Mañana a la 1.07. En el Pulso del Fútbol y, por supuesto, aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol. Con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.